Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. El Viernes Santo es una de las principales celebraciones del cristianismo, en la que se conmemora la muerte de Jesús, que como todos sabemos, a pesar de todo su supuesto poder, terminó clavado en una cruz. Pero, ¿qué cuentan en realidad los evangelios? ¿Murió Cristo tal como nos han dicho? La cruz es uno de los símbolos claves del cristianismo. No en vano, es uno de los pocos aspectos de la vida de Jesús en el que coinciden los cuatro evangelios canónicos. Aunque Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran su propia versión de los hechos, todos señalan que Jesús murió tal como nos lo explicaron a los que tuvimos la desgracia de tomar clases de religión. Pero estos evangelistas casi no aportan detalles sobre la forma en que se ejecutó a Jesús. Con respecto a la muerte de Jesús, en el evangelio de Mateo podemos leer lo siguiente. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. El evangelio de Lucas es muy claro al lugar donde murió Jesús. Dice que cuando llegaron al lugar llamado del cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Como se puede observar, a diferencia de lo que solemos dar por hecho, ninguno de los textos menciona que Jesús fuera clavado en la cruz. Mencionan, sí, que lo crucificaron, pero no especifican si lo clavaron. Clavar a los condenados a muerte no era tan común como se piensa. Generalmente los amarraban a la cruz. ¿Por qué entonces hablan siempre de los clavos de Cristo? Como de costumbre, es el evangelio de Juan, el más tardío y el que más diferencias esconde, el que genera esta confusión que llega hasta nuestros días. Aunque al igual que el resto de evangelistas, Juan no explica en ningún momento que Jesucristo fuera clavado en la cruz. Se hace referencia a este hecho en la famosa escena de la incredulidad de Santo Tomás, cuando éste asegura que si no ve la marca de los clavos en sus manos, si no pone el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no va a creer. Ocho días más tarde aparece Jesucristo y le pide a Tomás no sólo que vea sus heridas, sino que meta uno de sus dedos en la herida del costado y deje de ser incrédulo. Esta es la única referencia de los evangelios canónicos al modo en que Cristo fue crucificado. Y se realiza posteriori a través de un apóstol Tomás, del que más allá del nombre no cuentan absolutamente nada de él el resto de los evangelios. Para encontrar más información sobre los clavos de Cristo, pues hay que recurrir a evangelios apócrifos. La tradición cristiana da por hecho que los criminales eran clavados en la cruz, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos eran colgados usando cuerdas. El evangelio de Pedro, un texto hallado en Egipto en el siglo XIX y que según la mayor parte de los investigadores data de la primera mitad del siglo II y por lo tanto es posterior a los evangelios canónicos, sí cuenta que los clavos fueron retirados de las manos de Cristo después de su muerte. En este evangelio la propia cruz se convierte en un personaje de la narrativa, incluso responde con su propia voz a Dios. Algo que marca la importancia que el símbolo fue ganando a medida que se expandió la religión, ya que en los albores del cristianismo esa cruz no tuvo ninguna importancia. Hasta aquí lo que cuentan los textos religiosos, pero ¿qué evidencias históricas respaldan su relato? La crucifixión fue un simpático método de ejecución ampliamente usado en el imperio romano y en las culturas vecinas del Mediterráneo, que servía para humillar públicamente a los esclavos y a los criminales de la más baja escala social, así como para castigar a los enemigos del Estado. Esta última es la razón por la que, según los evangelios, los romanos condenaron a Jesús como rey de los judíos. Cristo estaba desafiando la supremacía imperial romana. Gracias a los documentos históricos existentes, sabemos que la crucifixión se podía llevar a cabo de muchas formas. La tradición cristiana asume que los criminales eran clavados en un madero en forma de cruz. Para los religiosos, el debate se centra únicamente en si los clavos se situaban en la palma de la mano o en la muñeca. Pero lo cierto es que en la mayoría de los casos, los criminales eran colgados usando cuerdas y no siempre el instrumento de tortura tenía la forma de cruz que imaginamos hoy en día. Es probable que los primeros artefactos usados para estas ejecuciones cristianas solo eran una estaca en forma vertical, a la que se ataba el reo hasta que moría de hambre o ahogado, que era lo más habitual. Después del método, se sofisticó, añadiendo un travesaño de manera a la parte superior, formando un instrumento de tortura en forma de T. Otras formas comunes eran las cruces en forma de X o de Y. El historiador Flavio Josefo, responsable de la mención directa más antigua a Jesús de fuentes no cristianas, asegura que durante la primera gran revuelta judía, los romanos se divertían clavando a sus prisioneros en diferentes posturas. Este hecho, aunque posterior a la muerte de Cristo, parece indicar que en efecto, en esta época los romanos solo se molestaban en clavar a la cruz a algunos criminales de tipo político. La práctica de clavar a los sentenciados a la cruz, sin embargo, goza de muy pocos vestigios arqueológicos. Esto es algo habitual en todo lo que respecta al Jesús histórico. Solo existe una evidencia antropológica de este tipo de crucifixión. Fue hallada en una tumba datada del siglo I de la Era Común. El cuerpo de Jehohan, que así se llamaba el difunto, conservaba un clavo oxidado en el talón del pie derecho con el que, se cree, se debieron clavar a la cruz ambos pies. Sin embargo, no existen evidencias de que se le hubiera clavado los brazos o las manos. Estamos viendo en este momento el grafito de Alexámenos. Es un dibujo encontrado en un muro en el Monte Palatino, en Roma, considerado la primera representación pictórica conocida de la crucifixión de Jesús. No está clara la fecha en que se pintó, aunque podría datar del siglo I o II. Lo que sí parece claro es que se trata de una representación irónica contra los cristianos, pues el crucificado tiene la cabeza de burro, miren, y se puede leer, Alexámenos adora a su Dios, en referencia probablemente al hombre que aparece junto a la cruz y que debía profesar el cristianismo. Es el historiador y antropólogo Casimiro Lateta quien nos ilustra sobre la crucifixión de Jesús. ¿Cómo está, señor Vialpando? Fíjese que en esa época los cristianos nunca representaban a Jesucristo en la cruz. Esta práctica no se extendió hasta ya bien entrado el siglo IV, que es cuando empiezan a aparecer las imágenes icónicas de Cristo que han llegado hasta nuestros días. Las primeras representaciones de Jesús donde aparece crucificado y que son de aceptación cristiana datan de los siglos II y III. Se trata de un par de gemas en las que claramente se ve como las manos de Jesucristo cuelgan de la cruz como si estuvieran atadas. Lo que estamos viendo en este momento es precisamente un anillo con una imagen grabada de El Buen Pastor que según los investigadores data de entre los siglos I y III después de Cristo. El anillo paleocristiano fue hallado en las profundidades del mar Mediterráneo cerca de Cesárea, un antiguo e importante puerto de Tierra Santa que pertenece a Israel y donde en antigüedad solían naufragar muchos barcos. Sí, se puede apreciar que presenta a un individuo, probablemente Jesús, que no está clavado sino atado a la cruz. ¿Quiere decir esto que los clavos de Jesucristo nunca existieron? Pues no, pero tampoco tenemos información para pensar lo contrario. Dado que la evidencia de la antigüedad no proporciona una respuesta clara sobre si Jesús fue clavado o atado a la cruz, es la tradición la que dicta esta representación común. En el año 337 el emperador Constantino prohibió la crucifixión como método de ejecución en el Imperio Romano, no por razones sépticas que a este individuo le importaba un carajo, sino por respeto a los cristianos con los cuales quería quedar bien. Para entonces el relato mítico ya se había formado y la leyenda y la historia no han dejado de confundirse desde entonces. La crucifixión se dejó de utilizar, como ya vimos, pero ¿a poco no dan ganas de ponerla nuevamente de moda viendo algunos políticos de hoy en día? La lectura de los cuatro evangelios canónicos, que son los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos describen con lujo de detalle cómo fueron las horas previas desde la última cena hasta el momento mismo de la muerte de Jesús y también cómo ellos le atribuyen a Jesús la pronunciación de una frase histórica, ¿verdad? Miren, yo no creo que un tipo que ha sido supuestamente golpeado tan salvajemente y que ha padecido prácticamente un calvario tuviera fuerza siquiera para decir esa frase tan teatral y dramática en el momento justo. Tácito, el historiador romano, escribe que Jesús fue condenado a muerte durante el reinado de Tiberio por el gobernador Poncio Pilato. Flavio Josefo menciona al prefecto romano que lo condenó a la cruz. Pero ¿de dónde surge la reconstrucción de los acontecimientos, las conversaciones mantenidas con Pilato, la historia del sumo sacerdote de Israel, Caifás, y hasta los diálogos con los ladrones? Los expertos coinciden en que la pasión y muerte ofrecen una mirada con el enfoque de las comunidades cristianas que dejaron de ver a Jesús como hombre y lo convirtieron en Dios. Estos expertos explican que el Evangelio de Mateo está plagado de menciones proféticas del Antiguo Testamento introducidas con el fin de dar cuenta de que todo lo que esperaba a Israel se había hecho realidad en ese hombre condenado a la cruz. ¡Qué bonito! Cada Evangelio ofrece su versión de la pasión. Por ejemplo, la última cena no pudo ser la típica cena pascual porque los relatos hablan de la ejecución en Jerusalén el día anterior a la Pascua judía y los escritos no precisan ningún otro dato concreto de la celebración tradicional, por lo que de haber existido este hecho, no fue con motivo de la Pascua, sino un encuentro con sus discípulos. Miren, probablemente un día después de curar a algunos ciegos y leprosos, Jesús los invitó a tomarse unos tragos a los apóstoles y ya con unas copitas encima sacó eso de decir que el vino era su sangre y el pan era su cuerpo. Algo muy común en una borrachera, ¿no? Los primeros cristianos, a medida que la imagen de Jesús se iba convirtiendo en Dios, comenzaron a recrear los momentos de la pasión y los detalles de los que no hubo testigos. ¿Por qué condenan a muerte a Jesús? La tradición nos dice que fue por la blasfemia de considerarse el Hijo de Dios, el Rey de los Judíos y el Mesías. Sin embargo, las razones no parecen suficientes. Hay un dato más mundano. En el pueblo judío surgieron muchos líderes con planes de rebelión ante el dominio de Roma. Estas revueltas terminaban siempre de la misma manera, con la condena a muerte de los cabecillas y en lugares públicos y concurridos para que los hechos sirvieran de elección, ¿verdad? Como ejemplos de esto, puedo citarles que en el año 45, Teudas era un líder que fue condenado a muerte por orden del gobernador Fado y en el año 55, un profeta popular conocido como el egipcio fue asesinado junto con algunos de sus seguidores por órdenes de Félix. Era un hecho muy común y la mejor manera de atemorizar al pueblo. Por lo tanto, un movimiento nuevo que pusiera en duda la autoridad de Roma y sobre todo de los sumos sacerdotes de Israel será motivo suficiente para una condena a muerte. Algunos investigadores creen que la anécdota del templo en la que Jesús se enoja y la agarra palos contra los puestos de venta pudo ser la razón que motivó su detención y posterior ejecución. Las imágenes que se impusieron en la tradición cristiana muestran a un Jesús ensangrentado, de mirada triste, cargando una cruz. La crucifixión tenía una técnica muy mecanizada y era uno de los castigos que el imperio romano adoptó de los cartaginenses. Torturar a un condenado y clavarlo en una cruz en un lugar concurrido para que sirviera de ejemplo hacia quienes pensaran desafiar a la autoridad de Roma. El Golgota es un monte a las afueras de Jerusalén que está sobre un camino muy transitado. La crucifixión muestra a un hombre cargando un patíbulum que es el madero horizontal custodiado por unos cuatro soldados. Las ejecuciones solían incluir a varios condenados. Nuestro antropólogo de cabecera, Casimiro Lateta, nos comenta la forma en la que este procedimiento era efectuado. Adelante, profesor. La muerte de un crucificado es un espectáculo macabro. Es lenta y se produce por asfixia. Ya que el paso de las horas agota y entumece los músculos al no poder sostener el peso del cuerpo, los pulmones del crucificado dejan de recibir oxígeno. La agonía puede durar muchas horas, incluso días. Por eso era frecuente que los soldados romanos, que ya les surgía llegar a sus casas y no se podían esperar, que se muriera nadie, rompían los huesos de las piernas de los condenados para que al quedar suspendidos de los brazos, sin apoyo, la muerte fuera rápida. Sin duda una muerte tremenda, dolorosa y muy cruel. Otro detalle en el que fallan las estampitas de la crucifixión que se venden en todos lados, es que las crucifixiones no se ejecutaban a gran altura. La representación típica de Jesús en la cruz lo muestra con los pies por encima de la cabeza de un adulto de pie. En la realidad, la altura no era superior a los 40 centímetros del suelo. Y aquí, señoras y señores, viene lo más macabro de todo. Les aseguro que se les van a poner los pelos de punta porque cuando el condenado moría, su cuerpo era alimento de las aves de rapiña y de los perros salvajes y los restos eran retirados algunos días después para ser tirados en fosas comunes. ¡Ay, qué macabro! Gracias, profesor. Las ejecuciones en Judea eran ordenadas por la autoridad romana, en este caso Poncio Pilato. El Nuevo Testamento hace hincapié en la presión de las autoridades judías para que Jesús fuera ejecutado. Esta versión se atribuye también al temor de las primeras comunidades cristianas que para evitar persecuciones de los romanos, remarcaron la responsabilidad de los judíos en la muerte de Jesús. A partir de las fuentes que se conocen como los evangelios canónicos, los apócrifos y otros datos, la muerte de Jesús habría sido el 7 de abril del año 30 a los 36 años de edad. La diferencia con los datos que manejan los creyentes es que a ellos parece que se les olvida que está reconocido este error en el calendario gregoriano. Nada se sabe qué pasó con el cuerpo de Jesús una vez que había muerto. Sus discípulos habían hecho la graciosa huida por el temor a ser capturados y condenados. Los evangelios hablan de un tal José de Arimatea. Él fue el que supuestamente pidió autorización para retirar el cuerpo de Jesús y enterrarlo en un sepulcro nuevo. Pero siendo la víspera de Pascua una celebración tan importante, pues parece difícil que la burocracia de aquellos tiempos actuara con tanta celeridad para permitir el acceso a un condenado a muerte. La evidencia de estos acontecimientos es muy difícil de comprobar, ya que los datos son mínimos. En 1990 se descubrió en Jerusalén el osario que supuestamente pertenecería al sumo sacerdote Caifás, mencionado como el principal impulsor de la condena a muerte de Jesús. Ya dijimos que las evidencias sobre Pilato fueron descubiertas en excavaciones donde su nombre aparece escrito en un edificio. Así pues, todo es especulación y duda. La mayor parte de los historiadores e investigadores actuales niega categóricamente la existencia de Jesús, tanto del ser divino como el histórico. Por mi parte, creo que hasta que no haya evidencia irrefutable sobre Jesús, pues poco se avanzará en esta historia. Por lo tanto, una religión basada en suposiciones e historias sin confirmar, pues se tambalea sin remedio. Hasta aquí este video. Les recuerdo suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifique cuando haya contenido nuevo. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Alfonso Villalpando.